La avenida Los Pinos en el fraccionamiento fobiste Lucio Blanco cumple con el propósito de fortalecer la dinámica urbana de Ciudad Madero mediante la creación de circuitos funcionales, aseguró el alcalde Mario Alberto Neri Castilla luego de inaugurar esta obra de pavimentación que une a dos vialidades estratégicas. Fue en el punto de unión entre las avenidas Jacarandas y La Palma donde el presidente municipal, acompañado por el secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado Rolando Martín Guevara González, entregó esta obra que implica una inversión cercana a los dos millones de pesos provenientes del Fortamun. Fortalecer la dinámica urbana para consolidar a Madero como una ciudad funcional. Un factor clave para alcanzar este objetivo es ampliar y modernizar la red de calles y avenidas pavimentadas pues al optimizar el tránsito de vehículos y personas elevamos la calidad de vida de miles de familias generando bienestar y prosperidad. La avenida Los Pinos, en el fraccionamiento Foviste Blanco, cumple este propósito pues une dos vialidades estratégicas, la avenida Jacarandas y la avenida La Palma creando también conexión con calles perpendiculares y paralelas a eso me refiero cuando hablo de crear circuitos funcionales. De igual forma mencionó que dicha obra consistió en la pavimentación a base de concreto hidráulico de 1.428 metros cuadrados de calle, incluyendo la introducción de la red de agua potable y drenaje sanitario. Estos metros lineales de concreto hidráulico incluyen la introducción de la red hidrosanitaria implican una inversión con recursos del fondo de exportaciones para el fortalecimiento de los municipios. respaldo financiero que aterriza en Ciudad Madero gracias a la incansable gestión del amigo de los madrenses el gobernador, el ingeniero Egidio Torre Catú. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Masporro, Noticieros Canal 26